¡Pa-Pa-Pa-Paula! ¡Pa-Pa-Paula! ¡Zumba! ¡Zumba! Contigo, contigo yo quiero bailar Contigo, contigo yo quiero gozar Bate, que bate, que bate, que bate Y tra, 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 tra Contigo, contigo yo quiero bailar Contigo, contigo yo quiero gozar Bate, que bate, que bate, que bate Y tra, 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 tra Yo te quiero ver, tu cuerpo mover Rompiendo la cintura, dale, muévete Y tra, 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 tra Tra, 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 tra ¡Zumba! Arriba mi gente, se prende la rumba Las manos arriba hasta el amanecer Esta rola yo vengo cantando La brusura yo vengo brengando Con estilo yo vengo matando Es mi peri sin dudas formando Muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo Bate, que bate, que bate, que bate y tra, 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 tra Contigo, contigo yo quiero bailar, contigo, contigo yo quiero gozar Bate, que bate, que bate, que bate y tra, 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 tra Yo te quiero ver, tu cuerpo mover, rompiendo la cintura, dale, muévete y tra, 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 tra Tra, 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 tra Dígame lo bueno con mi ritmo pegajoso, vamos pa' la disco pa' pasarla delicioso Como virus demasiado contagioso, va pa' arriba como buen vino espumoso Muévelo, que muévelo, muévelo, que muévelo, muévelo, que muévelo Contigo, contigo yo quiero bailar, contigo, contigo yo quiero gozar Batiki, 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 batik Tarratarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Contigo, contigo yo quiero bailar Contigo, contigo yo quiero gozar Bate que bate que bate que bate Ra, 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 ra Contigo, contigo yo quiero bailar Contigo, contigo yo quiero gozar Bate que bate que bate que bate Ra, 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 ra